no pasó ni un minuto o sea no mames espérate chingas a tu madre wey ay que miedo yo me voy hoy vengo a follaros ya wey ya wey por favor idiota no mames otra vez T Ash se lo ¿Entonces? ¡Presedan conmigo! ¡Llegó el lechero! ¡Siento lorachota, tráiganmela! ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? ¡Madre puta! Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo ¡Mil deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes! ¡Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase! ¿Alguien para jugar PvP? Fuera, Pedro ¡Pero yo como papá soy excelente! Se nos perdió Salomé en un parque de... ... Mami. a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ellía me da.... LA AMAT DE LA MAMA 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 DE LA ЛAM encourage Como tu muchacho Por favor necesito un pito